...terrible. Dije yo, no hombre, vaya chingados quiero ser alcalde de... ...delegado de Iztapalapa, era entonces, o sea, te caen todos los problemas y no puedes resolver nada. Entonces, puedes hacer más desde el gobierno del Distrito Federal que desde la alcaldía. Hoy la compañera Clara Brugada tiene ventajas porque ella es alcaldesa, Claudia Sheinman es jefa de gobierno y tenemos al presidente de la República. Entonces yo digo, sin ingenuidad, que acompañen a la alcaldesa y si empieza a pasarse de lista, entonces, entonces le aplicamos la ruda, porque estamos en otros tiempos, efectivamente. Miren, yo espero que en abril, la más tardada, abril, esté aprobada la ley de revocación del mandato. El pueblo pone, el pueblo quita. Se pasa de listo, el alcalde, el diputado local, el federal, el senador, el gobernador, el presidente, para poder, solo con el voto, punta, firma, se vota y se va. Si la mayoría vota porque se va. Pero si nosotros no logramos, pero lo primero que tenemos que hacer es no querer madrarla, sino apoyar la unidad. No, no, nosotros vamos en unidad. A que ese gobierno sirva el pueblo, a que ese gobierno responda a la gente, a que ese gobierno esté a la altura de la responsabilidad que tiene. ¿No? Un llamado, dos llamados, ¿no entiende? Ah, entonces ya. Pero para eso, si tú estuviste llamando a la unidad y trabajando abajo, ya vas a tener una fuerza grande. Porque si estamos un puñadito, enojados con la alcaldesa, y la mayoría dice, no, pues ahí va bien. Ah, pues ya. Pues ya podemos decir, misa. Me explico. Sí. Es, y además, de verdad, es muy importante la unidad del movimiento. Todos los grupos se acusan a sí mismos de que no son suficientemente puros. Y yo le digo a la gente que dónde se expiden los certificados de pureza. ¿Quién los entrega? ¿Quién hace la evaluación? Pues somos seres humanos con virtudes y con defectos, con aciertos y con desaciertos. Y reitero, conozco bien al grupo del que estamos hablando. Pero inclusive, para que se... Lo voy a decir de esta manera más positiva todavía, porque además es así. Estamos en una revolución. Estamos haciendo una revolución. Y es una revolución sin violencia. Pero que nadie se engañe. En la revolución hay hombres y mujeres de derecha, y hombres y mujeres de izquierda. Hay hombres y mujeres consecuentes, y hay hombres y mujeres oportunistas. En todas las revoluciones ha habido y seguirá bien. Y hay una lucha legítima por conducir esta revolución hacia la izquierda, y hacia las mejores causas de nuestro pueblo. Y eso solo se puede hacer con organización y con trabajo abajo para definir el rumbo de las cosas. Nosotros estamos dando herramientas para que la gente se organice y se defienda. Por ejemplo, ya dije lo de la revocación, pero también en abril a más tardar estará aprobada la ley de consulta popular. Por ejemplo, en marzo, conociéndole el compañero presidente López Obrador le va a preguntar al pueblo si juzgamos o no a los expresidentes de la República. Yo sé que va a decidir la gente por aclamación, ¿no? El compañero presidente dice que ya hay muera. Y nosotros decimos que ni más, que los juzguen y regresen los robados. Esa es la posición mayoritaria de nuestro pueblo, ¿no? O alguno aquí quiere que ya hay muera las cosas. No, todo el mundo dice, no, no, no. Pero imagínense que en marzo se decide que si los metamos a la cárcel, que si hagamos todo lo posible por meterlos a la cárcel, pues todos los que están de alcaldes, de gobernadores van a decir, ¡ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No nos iba en serio esto! Y entonces, ¿andas derecho o te chupa la bruja? No hay duda de ella. Ahora, se tiene que tener conciencia de dos cosas. Que no tenemos el poder judicial. El poder judicial no está con nosotros, está contra nosotros. Los jueces, los ministros de la corte, están en contra. Y así les presentemos un expediente a mi tamaño, si dicen, ¡no, no hay nada ahí! Los vamos a tener que presionar para que actúen. Y segundo, el propio compañero presidente nos ha alertado que ese va a ser un pleito duro. ¿Ven cómo está el conflictazo contra los que roban combustible? ¡Qué fuerte! Nadie pensamos que iba a ser tan fuerte, ¿no? No, de ese tamaño, no. No, de ese tamaño no creo que supieran. Dígate, yo no creo que ustedes supieran que lo que se... entonces, bueno, pues ese pleito se queda chiquito comparado con la decisión. O sea, si metemos a la cárcel, si intentamos, porque nosotros no podemos meter a la cárcel a nadie, no tenemos el poder judicial. Si intentamos meter a la cárcel a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pues ese es pedorro, ¿no? Se no pasa nada. Es un tipejo. Sí. Pero si intentamos meter a la cárcel a Carlos Salinas, ahí se va a poner cabrón el azote. Porque Salinas es un delincuente peligrosísimo. Es el jefe de la mafia. Sí. Él sí. De los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares y no pagan sus impuestos, Slim, Larrea, Valle, de ese... Entonces, el jefe de Salinas. Entonces, cuando decidamos ir sobre él, ahí va a haber problema. Por eso Andrés Manuel dice, hay que muera. Ya, vámonos para adelante. Pero el pueblo no queremos que muera nada. Queremos que haya justicia y que no queden impunes y que por lo menos sepan que no son intocables y que el pueblo ya decidió que basta de esta situación. pero para ello vamos a necesitar toda la fuerza de la gente porque imagínense si usted es aquí no puede encontrar una alcaldesa pedorra imagínense y yo creo que sí pueden pero no se dan cuenta de su poder. Miren. La unión. La unión primero y en torno a ella y si no quiere entonces entonces pues ni modo ¿no? Pero hay que darle la oportunidad de que sirva al pueblo. Hay que darle la oportunidad. Miren. En Culiacán fui ganó Morena con un compañero que viene del PRI. No, es que es PRIista que la chingaba. Ya le tenían una huelga de hambre. Compañeros. Entonces, yo les digo compañeros no la chinguen con una huelga de hambre contra otro compañero y por huesitos y huesotes. No, hombre, no, hagan eso. Y afortunadamente los compañeros se convencieron de levantar la huelga. Y ahí van. Eso no quiere decir que no haya que estar atentos, que no haya que estar vigilantes, que no haya que... Pero empujar además porque miren hay una parte incorrecta que es ¿qué van a hacer? ¿qué va a hacer la alcaldesa? ¿qué va a hacer el diputado? No, ¿qué vamos a hacer? Porque a poco el primero de julio le preguntamos al compañero hoy compañero presidente ¿qué vas a hacer? No, dijimos órale cabrones, vámonos a votar, vámonos a organizar, vámonos a participar, a convencer gente, vámonos a vigilar las casillas. ¿No? Eso fue lo que hicimos. Ya nos habían hecho fraude en 2006, ya nos habían hecho fraude en 2012, parecía imposible lo que logramos en 2018, el primero de julio. ¿No? En la noche cuando se dijo que habíamos ganado, todavía ni nos la creíamos. O sea, qué fiesta. Yo fui ahí al Zócalo en la noche, no hombre, la gente estaba llorando de alegría. Y luego, qué largo hasta el primero de diciembre. ¿No? Ya queríamos que llegara, ya se nos hacía que no, que alguna chingadera hacían. ¿Por qué? Porque sabemos bien que van a hacer todo por tirar al gobierno del compañero presidente. Porque sabemos bien que van a estar mintiendo, engañando, dividiendo, metiendo veneno, haciendo todo. ¿Así van a estar los seis años? Todos los seis años. Pero nos hacen los mandados. Porque no hay poder más grande que el de pueblo. Esa es la conciencia que se debe fortalecer y no parar en el trabajo. No parar en seguir sumando compañeros y compañeras. De tal manera que quien no sirva, no sirve. Y se hace a un lado. Y quien sirva se le apoya se le alienta y se le reconoce. Porque, miren, me decían, acaban de robar. Pues sí, claro, yo acabo de estar en Iztapalapa. Ayer, toda la semana estuve casi en mi distrito. Y ayer me tocaban el nervio en una reunión. Ya ven que ni tengo el genio fuerte. y luego una compañera, no, es que es una pesadilla. Ayer, compañera, ya sabemos que es una pesadilla la inseguridad. Ya lo sabemos. Pero no se nos escucha que nosotros preguntamos, bueno, yo pregunto ya de dónde viene la inseguridad. Es que la gente es mala. Es que se volvió maldita. Es que es terrible nuestro pueblo. No. La mayoría de la gente quiere vivir de su trabajo, de su esfuerzo. Pero a los jóvenes se les había cerrado toda posibilidad. Si querían estudiar, no los aceptaban. Si querían trabajar, tampoco. ¿Qué van a hacer esos jóvenes? Quedarse en su casa, morirse de hambre. Morirse llenándose de droga y de alcohol, que es lo que muchos han hecho. Así no puede ser el futuro para los jóvenes o que se den aquí de Estados Unidos o al Ejército o al narco. Por eso, nuestro gobierno, encabezado por el compañero presidente, acordó que se va a hacer todo el esfuerzo por no rechazar a ningún joven de las universidades públicas que quiera estudiar. Acordó, ya aprobamos el presupuesto para que todo joven que esté estudiando en la preparatoria tenga una beca. Toda joven. Sin importar su promedio. Queremos que no abandone los estudios por falta de dinero. y queremos que desayunen, coman, merienden bien para que no estén haciendo visca o pisco a la hora de la clase porque tienen hambre, no se nos queden dormidos ahí. no quieren estudiar. Todos los jóvenes, todas las jóvenes que se inscriban directo, ni siquiera tienen que pasar a su casa, en internet se inscribe a jóvenes construyendo el futuro y les van a pagar, no les van a regalar, les van a pagar tres mil seiscientos pesos mensuales por trabajar cinco horas al día. El que está limpiando parabrisas ahí en la esquina, sí. El que anda por ahí en el mercado ayudando a algo, sí. El joven que ha buscado trabajo y que no encuentra, sí. Tres mil seiscientos pesos mensuales. Solo se necesita registrar y si ya tiene localizado un lugar donde quiere además aprender lo que ahí están haciendo, un carpintero, un mecánico, un electricista, una tienda de abarrotes o una fábrica o lo que sea, ahí. Y si no se registra ya lo mandarán a un lugar y no lo deben maltratar, lo deben tratar bien cinco horas, no más. Ya si él se pone de acuerdo en otra cosa con el empleador eso es apagio. Cinco horas. No se va a rechazar a ni un solo joven, a ni una sola que quiera trabajar. A nadie se va a rechazar. Y se le va a pagar eso. ¿Qué le están regalando dinero? No, no lo están regalando, es por trabajar. Pero además es dinero del pueblo que regrese al pueblo para bajar la inseguridad. Se le va a dar también a todos los adultos mayores de 68, mil 250 pesos mensuales. Los que ya estaban ya no tardan en llegarles su dinero y quienes no estaban andan tocando casa por casa. Me decían hace rato el Toltepec es que estos compañeros que no son correctos se están alzantando casas, tomen nota y díganos dónde para presionar y que se corrigen. Es para todas y para todos que son panistas no le hacen, que son priistas me da lo mismo, que dicen que somos culebras igual se les da la pona, hablan pestes de nuestro gobierno igual nos vamos a apoyar. Nosotros no le vamos a condicionar a nadie lo que en derecho le corresponde, a nadie. No tienen que ir a una asamblea, no tienen que ir a un mitin, no tienen que votar por nosotros, nata. Es tenderle la mano a quien lo necesite. Discapacitados, pobres, a un millón se les va a dar. Va a haber becas para universitarios, va a haber becas. Y todo el mundo ahorita me dio mucha pena, yo soy yo de unas maneras muy bruscas, o sea, con todo el mundo soy de unas formas pues soy muy claro, no me gusta andar alentando a la gente ni mintiéndole ni engañándole. Se me acercó una joven en la plática anterior con su currículum y le dije no, 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 no hay nada. Yo vi como, híjole, qué brusco soy, pero me dijo, no, bueno, mejor que me hayas dicho la verdad. Pues es que no hay, ni mi equipo de campaña lo pude integrar completo al trabajo en la Cámara porque es un espacio chiquito y luego con la austeridad y tal, 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 no, no había de ver, ¿no? Entonces no, no hay. Y luego todo el mundo quiere entrar al gobierno. No, pues si el gobierno no puede meter a todo el mundo a trabajar, ¿no? Yo le digo, mira, estate atenta a las convocatorias, pero también hay una serie de créditos que se va a dar a todo el mundo en el condeso. Hay créditos que le llama compañero presidente Tanda que te dan un préstamo sin intereses, sin aval a la palabra, lo pagas en un año y el año que entra te dan más. Hay créditos desde 25 mil hasta 500 mil pesos ya en el DF y va a ser también yo creo general porque se trabaja igual con 6% de interés anual. Hay unos para mujeres, hay otras en general para todo el mundo, hay para cooperativas, hay para no necesitas tener un negocio. Hay algunos que es para un negocio, pero hay otros que no necesitas tener un negocio. Entonces, va a haber oportunidades abiertas para generar una actividad productiva que nos permita ir saliendo adelante y además va a haber inversión que detone mucha actividad económica para que se generen empleos que además nosotros vamos a cambiar la ley para que vuelvan a tener derechos los trabajadores y las trabajadoras. Que haya seguro social, aguinaldo, pensión, jubilación, no estos empleos outsourcing que no le dan a la gente absolutamente nada. nada. Ni sindicato hay. Nada. Sí, el sindicato hay que construirlo, ¿no? Hay que construirlo. No, es que me van a correr. Pues no deben y nosotros vamos a presionar para que no haya atropellos, vamos a vigilar, pero la gente sí debe defenderse, sí debe alzar la voz, porque si no, pues de nada sirve. me habla ayer un compañero de Tijuana, es que bajaron la gasolina pero no están respetando el precio, es que nos aumentaron el salario pero ahora nos quitaron otras cosas. Y yo, pues defiéndanse cabrones, defiéndanse, hacen la voz, ¿no? Porque a mí alguien me dice es que tú eres muy valiente y yo les digo pues yo me reviso y tengo lo mismo que ustedes y las mujeres tienen más. Yo salí de una colonia pedora de Tlalepantla y llegué a los cinco años. Yo no nací siendo lo que soy y fui y era ahí uno más ahí, ¿no? Fui a una escuela pública, a la primaria y a la secundaria y a la preparatoria y crecí como cualquiera, hacía hora y media para ir a la universidad porque pinche camión había que tomar dos y tardaban un montón y me iba o de aventón o en el pinche estribo este sé lo que es no sé lo que es el hambre porque comíamos tres veces al día pero sé lo que se dijo de trabajador y trabajadores crecí en la familia de trabajadores entonces y hemos ido pues luchando alzando la voz yo fui dirigente en mi preparatoria en la universidad en mi colonia luego llegué a la formación del PRD fui dirigente del PRD ¿no? pero no me lo regaló nadie apuro riñón echado para adelante no te da miedo le preguntan al compañero presidente y dice claro que tengo miedo les digo yo ni que fuera de ULE pues claro que siente uno miedo pone la prensa tengo miedo o sea la chica cuando el presidente dice siento miedo pero lo supero no soy un cobarde dice no esa es la diferencia porque todos sentimos miedo y la diferencia entre la cobardía y el valor es que el valor supera el miedo no es que no lo sientas ¿no? a mí cuando iban las protestas contra por ejemplo la privatización de Pemex nos sentábamos en el piso y me decía la gente oye si nos sentamos no nos van a madrear no seguro nos van a madrear oye entonces ¿para qué nos sentamos? pues para que esté claro que los violentos son ellos y me han platicado que te sacan cargando hay una foto aquí de mi hermanito Valfer Vargas que está transmitiendo parece hombre elástico le tienen la pinche pata por un lado y el cuerpo por otro ahí están los periódicos y nosotros aguantábamos para nos iban y nos aventaban y nos volveamos a sentar otra vez ah ¿quieren más? no no queremos ni madre pero actuamos con firmeza porque queremos que este país cambie y si en ese momento nos hubieran acompañado los millones bueno no los millones cientos de miles no bueno no cientos de miles decenas de miles como los que votaron el primero de julio pues hubiéramos parado la privatización de Perú y no estaríamos ahorita pasando las dificultades estamos pasando pero nunca es tarde para enderezar el rumbo nunca es tarde y el pueblo ya decidió que esto va a cambiar y vamos a generar todas las condiciones para que nadie sufra por carencias económicas está la decisión del compañero presidente de que todo el mundo se pueda atender en cualquier hospital sea del IMSS sea del Issste sea de Salubridad cualquier están viendo inclusive si meten los hospitales militares ya está en ocho estados el proyecto están viendo qué dificultades tienen para irlas superando y en dos años sea en todo el país seguro popular no porque eso ni era seguro ni era popular llegabas todo jodido ah fíjate que ya te chingaste porque esa enfermedad antes tienes no te la cubren seguro vais a morir allá al lado por favor aquí en el estado no 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 se va a atender a todo el mundo a todo el mundo se va a erradicar la corrupción ahí decía un médico hace rato en la reunión es que el medicamento era malo si es cierto y se lo robaban y tal pero no solo es del medicamento sino es cambiar muchas cosas yo pongo un ejemplo quiero bajar de peso y me chingo dos litros de coca cola al día no hay manera no hay una pinche pastilla que te vaya a bajar de peso si tú te chingas dos litros de coca cola que tiene más veneno que una víbora de cascabel esa chingadera tienes que caminar por lo menos hacer ejercicio también es cierto mi abuela era diabética y cuando regresaba al seguro con su papelito de lo que tenía que comer se enchilaba decía aquí me dicen que tengo que comer ya sé lo que tengo que comer que me digan los cabrones como le hago para comprar porque claro tan difíciles las cosas no alcanza el salario pues la gente come lo que se puede no lo que debe uno comer todas esas cosas las tenemos que modificar que la gente gane bien que viva bien de su esfuerzo toda esta zona yo viví en Tlalnepantla la gente se echa hora y media mínimo rumbo al trabajo dos horas ocho diez que digo ocho diez horas de trabajo dos de ida dos de regreso no ya cuando regrese el galán ya no quiere cumplir con sus obligaciones fiscales ya se te queda dormido por eso está más cuando llueve entonces ya por eso anda uno con una cara de mal humor del redemonio no 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 nosotros tenemos que miren lo de las cinco horas de los jóvenes construyendo el futuro yo creo que debe ser un primer paso para que hagamos una jornada de trabajo de cuatro o cinco horas para que haya trabajo para todos y que ganen bien además con esas no que tengan que hacer dos o tres turnos de cuatro o cinco horas no 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 lo que se trata es de que mejoren no que vayan para atrás con un turno que con eso ya hay gente que me dice que voy a hacer el demás tiempo pues vivir cabrón vivir que trabajar no es vivir ver el amanecer el atardecer venir a hacer algo de deporte leer un libro ir al cine hacer el amor se los recomiendo ampliamente o sea tantas cosas que puede uno hacer eso sí que el galán se me que se que voy a ser preservativo porque le echan todo el tiempo a la mujer no es que no se cuidó un cabrón y tú que hiciste la mujer que las pastillas que la inyección que el parche ahora que este pinche condón femenino han experimentado con el cuerpo de la mujer toda la vida no eso se tiene que acabar somos corresponsables no debe haber chiquitas de 12 de 13 de 14 de 15 años embarazadas es más no debe haber ninguna mujer embarazada que no haya decidido o la pareja o ella tener una cría no y por eso a todos los galanes hay que en mi cárcel el tiling no y para que no ande uno embarazando a nadie porque más años que no estoy en contra de la intervención legal del embarazo pues hazte la vasectomía cabrón y así no andas haciendo daño por ningún lado pues son como decía mi abuelita celosos de la honra y desentendidos del gasto son machistas son machines eso no tenemos que cambiar que las mujeres empiezan las jornadas que el varón la terminan después si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y el marido le sale un hijote grandote ya se jodieron un rato más yo les cuento mucho esta anécdota fui a un lugar una comida muy rica y al final y sacan las coca colotas no les digo esa chingadera no agüita de frutas agüita de frutas y me dicen es que no nos dio tiempo me dicen las compañeras pues pongan estos cabrones a hacer el agua les digo yo a poco se les cae un huevo por partir los limones exprimir darle vuelta ya la pinche azúcar no pasa nada a nadie se le ha caído ni el pelo ni nada por hacer una pinche agua de limón no 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 tenemos que entrarle parejos cambiar estas cosas a poco el primero de julio llegó una compañera a votar y le dijeron ah tú eres mujer te toca medio voto espérate a que llegue otra para que completen uno y a los hombres usted es machín a usted le toca uno no pero soy bien macho a todos te tocan dos no pero soy súper macho así tres no mi madre toma mujer un voto un hombre un voto igualitos el color de piel es un pinche güerito le tocaron más votos no este prieto le toca medio no ni madre somos iguales superficial el color de piel llegó Carlos Slim a votar el hombre más rico del mundo ¿cuántos votos? un uno el hombre o la mujer más pobre de Turtitlán un voto valemos lo mismo tenemos que cambiar todas estas cosas también tenemos que cambiar eso señor diputado señor diputado para usted señor diputado que simpático señor diputado que agradable que carismático esos pedos no huelen señor diputado somos iguales somos iguales como compañeros compañeras tratarnos hay compañeros destacados compañeras compañero presidente es muy destacado es un hombre muy excepcional lo vamos a apoyar con todo no vamos a permitir que tiene su gobierno que se consolide que se fortalezca que salga adelante nos va a la vida a todas y a todos en ello eso quiere decir que no lo vamos a criticar no si no vamos a criticar si hay que criticarlo claro yo lo del fuero le digo compañero presidente ¿cómo te vas a quitar el fuero? esos monstruos que estamos enfrentando van y le pagan a un juez que te invente un delito te declaran culpable te meten a la cárcel y nos quedamos sin presidente no de ninguna manera de ninguna manera uno también tiene que cuidar porque por ejemplo aquí si tú le haces una serie de críticas a la alcaldesa y dice no vale madre nunca ha servido corrupta la chingada no pues ya la madeamos ya la madeamos ya como la ayudamos si ya dijimos que no sirve para nada y luego voy y le pido algo y me manda la chingada y me sorprendo no pues antes antes te manda la chingada ni debería recibir ese pie porque nosotros tenemos que ir construyendo nuestra fuerza y una relación de respeto que insisto eso no quiere decir que seamos ingenuos no 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 yo les decía en la campaña que si Jesús Ortega el dueño del PRD me hubiera dicho que se venía el movimiento yo hubiera dicho que si la gente brincaba no claro que no tranquilo sereno hombre aquí cabe todo mundo sin ingenuidad les decía yo si Jesús Ortega me dijera te cuido la espalda no cabrón vete adelante yo me la cuido solo me explico que es lo que estoy planteando si Gino me dice te cuido la espalda no güey gracias gracias compañero camínenle adelante no no o sea no se trata de ninguna ingenuidad y se trata de que miren el cambio va a ser del tamaño que nosotros decidamos que el pueblo decida y el compañero presidente López Obrador lo dijo de manera bien bonita el primero de diciembre cuando ahí en el Zócalo planteó sin ustedes refiriéndose al pueblo no valgo nada o casi nada sin ustedes la oligarquía me hace pedazos ayúdenme acompañen no hay que olvidar ese llamado tan hermoso hasta poético diría yo que hizo en la cumbre del poder y de manera humilde le dice al pueblo no 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 se me vayan no se me duerman no me dejen porque solo juntos podemos cambiar las cosas eso debemos tenerlo muy grabado en la cabeza y en el corazón porque este cambio nos necesita a todas y a todos requiere del esfuerzo de todos nosotros y miren yo soy ateo yo no creo en nada nada pienso que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más y nuestro pueblo es mayoritariamente creyente y yo lo respeto pero no me yo no 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 consigo que quien se diga creyente no quiera ayudar al hermano no quiera ayudar a la hermana no quiera meter el hombro en favor del necesitado se calle al ver una injusticia tolere al ver un atropello que clase de creyente es ese yo que soy ateo me sulfuro hasta cuando patean un perro claro ateo ve que cabrón que traes traes pobre perrito no te está haciendo nada no se puede defender porque lo maltratas con un ser humano olvídese peor me pongo hombre como espérate y si la injusticia la vive uno más todavía yo les decía hace rato Martin Luther King creyente ministro del culto el equivalente de un sacerdote católico luchó en Estados Unidos por la igualdad entre negros y blancos afroamericanos y blancos lo mataron así en un mitin como ahorita de un balcón le metieron un tiro muy joven no tenía ni 40 años y él decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia pues claro que sí todo ser humano tenemos la obligación moral de combatir la injusticia si todos combatieramos la injusticia no habría injusticias en el mundo se erradicaría si todo mundo reaccionáramos frente a un atropello no habría manera de que hubiese atropellos no se podría andar porque quien quisiera ser abusivo inmediatamente sería reducido señalado puesto en su lugar pero muchos todavía queremos que alguien haga las cosas por nosotros yo le digo a la gente no pidas corazón prestado usa el tuyo yo puedo ayudar pero si la gente no empuja como yo decía alguien se queja de algo y yo digo oye se están quejando no, no es cierto a ver pues donde hay un oficio un planteamiento una protesta no, no hay nada pero es que me dijeron y luego llego no me dijiste no no, no, no está todo muy bien oje la chingada ¿cómo corriges? no, necesitamos que todo el mundo le pongamos empeño además hoy tenemos muy buenas condiciones para empujar el cambio debemos es la hora del pueblo es el momento del cambio de la profunda transformación no vamos a desperdiciar esta oportunidad y no vamos a traicionar de ninguna manera de ninguna manera o sea estamos muy decididos no solo es el compañero López Obrador el compañero que me presentó muchas gracias hablaba elocuosamente Andrés Manuel compañero presidente de un servidor no somos solo nosotros en la cámara hay compañeros y compañeras surgidos del corazón del pueblo que están haciendo su esfuerzo y hay alcaldes y gobernadores y hay de todo hay de todo tenemos que hacer que todo el mundo camine en el rumbo correcto ¿cómo hacerlo? con organización y con lucha con discusión con politización con esfuerzo yo creo que hay que formar comités de la cuarta transformación y ahí discutir cosas leer cosas de historia tomar luchas empujar difundir lo que hace nuestro gobierno defender a nuestro gobierno más allá de los partidos sin hacerlos a un lado son nuestras herramientas pero a veces dentro de Morena el PT y el PSU compañeros están entrampados discutiendo por los huesitos y huesotes no, no eso eso ya se verá eso ya se verá y la otra es que apoyemos a los compañeros y compañeras más capaces porque en tres años vuelve a haber elecciones y ahí nos vamos peleando ahí nos vamos dificultando el camino llegan los tres años llega el GAP y se los madre y ya que se los madre entonces se unen y entonces empiezan a quejar y que como es posible y que no se que no, no hay que unirse antes para tener más fuerza que el grupo con el que estamos correctamente luchando por ver que rumbo toma la lucha valga la redundancia si me explico ya estamos abajo así es la fuerza agradezco a los compañeros del ESME ayer antier estuvo en Tenango del valle en un evento donde había usuarios de la energía eléctrica muchos de nosotros desde que cerraron luz y fuerza del centro dejamos de pagar la electricidad como una forma de protesta y luego pues uno se encariña con no pagar ¿no? pero tenemos que apoyar al gobierno del compañero presidente entonces dice el compañero presidente borró mi cuenta nueva ah pues ya está en Tabasco o que la señora pues nos vamos a ir a vivir a Tabasco todos entonces ¿no? entonces estamos viendo con el compañero Manuel Bartle como yo soy secretario de la comisión de energía y estamos viendo como entrarle al tema para que ya resolvamos la gente se ponga al corriente y ya no deje de pagar pero además que la tarifa sea una tarifa justa accesible razonable se habla de una tarifa social y también está el tema de los compañeros del ESME que llevan ya ¿cuántos años? son nueve nueve años ya sin empleo que fue una canallada del gobierno usurpador de Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón no José entonces se ríen pero así se llama yo qué a esos papás y a él que le da pena y nomás se dejó Felipe de Jesús pero se llama Felipe del sagrado corazón de Jesús mejor conocido en los bajos fondos como el licenciado en fraudes y alcoholes entonces canallada que hizo junto con Lozano yo les platicaba el jueves allá en Tenango el Valle a los compañeros electricistas compañeras que puede ser una salida que los que aún siguen como 16 mil me decían sin empleo pues sean absorbidos por Comisión Federal de Electricidad esa puede ser una salida y se va a ir revisando las tarifas tenemos tantas cosas por resolver que dejen de robarse las pensiones de los trabajadores yo les digo llegas al trabajo y te voy a pagar 100 y tú haces cuenta y dices bueno pues ya más o menos con eso la libro y luego te llega el primer pago ay cabrón que pasó aquí faltan 30 ¿de qué es? del impuesto sobre el producto de la renta y este otro descuento el seguro social y este otro descuento el ahorro no es que yo no ahorro no si cabrón esa huevo usted ahorra y luego llegas a viejo y no te dan el ahorro se lo roban no eso lo tenemos que quitar se van a revisar los créditos del infonavit todos yo creo que no solo eso hace rato me dice alguien del fobista hay que revisar todos los créditos públicos que son un robadero también son tantas las cosas que tenemos que revisar y generar oportunidades de empleo para todas y para todos porque nuestro pueblo es muy trabajador tenemos que llegar al grado creo que ya lo dije y si lo dije pues lo repito de que no haya ni un niño ni una niña trabajando que todo joven que quiera estudiar tenga un lugar en las universidades públicas que todo el mundo tenga un techo que todo el mundo coma tres veces al día que todo el mundo tenga seguridad social que haya libertad y justicia y como decía mi abuela lo que sofre para pulque eso es lo que tenemos que lograr y yo que soy un político muy ambicioso muy ambicioso yo tengo un sueño grandecito yo quiero que desde México construyamos otro construyamos otro camino para la humanidad y no estoy equivocado en la idea porque hay que cambiar el sistema económico este sistema económico el Dios que domina es el Dios dinero lo único que importa es que acumules cosas y lo que debe lograrse es que todo el mundo viva que nadie sufra por carencias económicas y que lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta porque este sistema contamina el aire contamina el agua contamina la tierra mata flora mata fauna mata gente avasalla poblaciones ponen sufrimiento a los pueblos todo para que un puñado concentre en toda la riqueza eso no puede seguir siendo así porque ni es correcto ni es justo ni es humano ni es suicida porque vamos a un deterioro cada vez mayor entonces yo creo que vamos bastante bien los enemigos que estamos enfrentando son muy grandes apenas empezamos y la hazaña del primero de julio es una hazaña chiquita comparada con la hazaña que vamos a hacer al final como dice como dijo la campaña juntos haremos historia la estamos haciendo estamos escribiendo una página muy gloriosa en la historia de nuestra paz y somos nosotras y nosotros los que lo estamos haciendo no ha venido nadie a hacerlo por nosotros corresponde a los pueblos de cada lugar decidir su destino y su camino no le corresponde al gobierno de Estados Unidos meterse en la vida interna de ningún pueblo y de ningún país ya va siendo hora que los presidentes de Estados Unidos conozcan donde están sus fronteras que se les perdió en Afganistán que se les perdió en Irak que se les perdió en Camboya que se les perdió en Corea que se les perdió en Vietnam que se les perdió en Venezuela que se les perdió en Argentina o en nuestra patria que nos robaron más de la mitad del territorio o en Chile que mandaron asesinar al presidente Allende no ya es hora de ponerles un alto es hora de que los pueblos decidan su presente y su destino y no les exagero cuando les digo que los pueblos del mundo están volteando a vernos a ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo es una cosa muy grande una revolución sin violencia sin soltar un tiro como lo ha presumido el compañero presidente sin romper un cristal estamos haciendo algo muy importante muy importante y ahí vamos no hay que desesperarnos y cierro con lo que empecé haciendo un llamado a la unidad la unidad es muy importante muy importante sé que no es fácil sé que no es fácil la unidad dentro de Morena dentro del PT dentro del PES y luego los tres unidos todavía más difícil y luego con más compañeros y compañeras que llegan más difícil pero esa unidad es fundamental para los cambios que estamos haciendo si nos dividimos si nos peleamos entre nosotros le facilitamos la tarea a los adversarios y reitero eso no quiere decir que toleremos corrupción que toleremos atropellos que toleremos abuso de poder de ninguna manera de ninguna manera no vamos a repetir lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores de hecho nos reclaman porque no repetimos lo mismo en la cámara yo de repente digo ya no me voy a enojar y empiezo a oír a los del PAN no se le ha llegado tan cínico hipócritas no necesita uno no tener sangre en las venas para no subirse a decirles sus verdades porque son de una desvergüenza inaudita pero miren pongo un ejemplo contra acá ya para cerrar necesitamos para la red para toda ley que decidamos hacer tenemos mayoría se los agradecemos mucho nos han dado una fuerza grande en el congreso pero si queremos hacer reformas constitucionales no tenemos los votos suficientes necesitamos el 66% dos tercios nos falta poquito pero no lo tenemos entonces nos tiene que apoyar el PRI o el verde o lo que queda del PRD y ni modo que nosotros por ejemplo se acaba de aprobar la ley de guardia nacional para que el ejército opere como guardia nacional ya no como ejército y que en 5 años se regrese a los cuarteles y que sea el otro pie para acabar con la inseguridad y nos implicaba reformar la constitución y el PRI dice yo los apoyo ni modo que nosotros le dijéramos no sáquense por allá corruptos no se acerquen no cruz cruz que se vayan no necesitamos sus votos venga nosotros estamos cambiando no nosotros estamos tomando decisiones en favor del pueblo y si ellos nos apoyan bien vamos a restablecer los derechos laborales ellos votan con nosotros perfecto a cambio de que me decía un compañero ayer en Iztapalapa ni siquiera es a cambio de cosas ni siquiera porque de repente por ejemplo el PRI lo que quiere salvarse la cara de todo lo que ha hecho de repente nos piden cosas y el compañero presidente ha insistido en que no vamos a lograr votos a cambio ni de dinero ni de ceder el principio entonces así están las cosas yo creo que vamos muy bien yo quiero agradecer porque cuando llegamos como llegamos en punto la gente está acostumbrada que si dicen a las 4 dicen no pinche diputado va a llegar a las 5 esa chiñadera va a empezar a las 5 y media empezamos a las 4 en punto y yo dije pues va a estar medio pedorrilla la reunión pero no le hacen con los que estén al fin que siempre transmitimos en vivo por internet pero no miren que buena reunión se acercó la gente se los agradezco muchísimo y si ustedes están de acuerdo vamos a abrir les pido antes que se me olvide bueno vamos a abrir 5 no agarren monte por más que les digo que no agarren monte agarren monte dicen hay quienes dicen punto ahorita que hay gente esta es la mía y ahorita aprovecho no 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 que sean o preguntas y si son alguna intervención muy concreta para darle oportunidad a todo mundo a participar yo tomo nota y después de los 5 respondo y si hay tiempo y ganas hacemos una segunda ronda y como en todos los lugares les voy a dar les voy a proporcionar mi número telefónico ya me da miedo la verdad eso ahí estamos miren yo les decía ese es un ejemplo ese es un ejemplo de cómo van cambiando las cosas acuérdense antes una reunión así pasaba una camionetilla así más o menos se pueden ver como es en cualquier carro y tú 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 pónganse a trabajar huevones no era no acarreados no y hoy bien bien el movimiento Noroña la chica bien bien la verdad vamos muy bien y en el número les decía que me da miedo porque yo les digo a Tomón se lo doy y es el teléfono que yo contesto y entonces les digo no me hablen para saludarme yo lo agradezco mucho pero imagínense 100 llamadas te ando en chinga y 100 llamadas cómo estás diputado bien este cómo te encuentras bien cuando esté mal lo vas a saber cabrón échale muchas ganas sí gracias cabrón luego no 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 hagan eso no les digo no me manden cadenas de oración soy ateo no me manden cadenas de oración no me agarren de oficina de información ¿no? ¿dónde pido tal crédito? no no la chinguela están si al pinche internet ¿no? háblenme para para cosas que se necesite además primero ustedes tienen que dar el primer paso cierro con un ejemplo me habló un compañero dígate que corrieron a mi hija ah cabrón ¿y cuántos años tiene tu hija? apenas 27 no pues yo creo que apenas ya está peluda cabrón que me hable ella me hablas tú cabrón ¿no? bueno bueno no si tienes razón le voy a decir que te hablo no no a ver espérate cabrón primero que meta la denuncia en la junta de conciliación de que la corrieron no no es más fácil que tú le sabes no cabrón no es más fácil tú mete la denuncia y ya que haya metido la denuncia entonces que me hable porque si yo hablo me van a decir que no es cierto no tú tienes que hacer el primer paso ¿no? meter a ver a ver este pinche ayuntamiento que no nos recibe la compañera alcaldesa están por escrito que los reciban han pasado una semana o dos y no los reciban entonces yo hablo con la alcaldesa compañera ¿qué pasó? a que ni la pinche llamada toma entonces les aviso vamos a la oficina venga se voy tal día y llegamos a ver como que chingados no nos van a atender ¿no? me explico pero ustedes tienen que hacer el primer paso entonces pedirles que usen el teléfono bien para que no me acaben obligando a que no conteste nunca y traiga un chalán ahí enloquecido con el pinche teléfono ¿no? porque yo lo contesto ¿no? y claro ahorita si estoy en la reunión pues no lo contesto pero cuando lo puedo contestar ya veo yo y digo ay cabrón ojalá y que sea una llamada que sea urgente cabrón el otro día 18 llamadas cabrón estaba yo desayunando 18 llamadas ¿no? del mismo número le hablo oye este ¿dónde puedo tramitar el crédito? tal cosa compañera no la ching no no es cierto no le ha llegado la pensión a mi marido paciencia apenas entramos ya le está llegando tiene 68 años y necesita trabajo no está muy difícil cabrón o sea me traen también está bien que soy de las causas desesperadas pero pero hay algunos que están muy complicados pero el crédito le digo el crédito que lo pida ¿dónde? no metete a internet compañera ¿qué pasó? y si tú batallas con internet dile a tu nieto y que hay más o menos ¿no? en fin ya me desahogué ahí les va 55 apúntenle apúntenle 55 35 35 25 83 99 a mi equipo le da risa aquí al valve a mi hermano porque como cada quien también les toca nos traen enloquecidos con las pinches llamadas media hora con mi compañero hoy compañero no 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 es que no me dejas hablar no seas cabrón llevas media hora hablando ¿no? estamos ahí este terapia de escucha bueno vamos a abrir va de nuevo porque se me apelló alguno 55 35 25 83 99 y vamos a abrir cinco participaciones como quedamos este les agradezco muchísimo de verdad que sábado sábado en la tarde se hayan reunido es buen síntoma este compañero uno compañera dos grábense porque yo no me lo grabo compañera tres compañero cuatro compañero cinco esos son los de esta primera ronda vente acá para que se oigan vente acá el micrófono no hay miedo buenas tardes a todos buenas tardes señor diputado Fernández no soy su palero ni lo conozco yo soy vecino de acá atrás ya que gusta el momento aquí a comer a la casa que buen acierto que lo hayan traído yo lo sigo usted desde aquella vez que cuestionó el alcoholismo del presidente Calderón fue cuando se dio a conocer el diputado Noronha yo no sabía de su existencia posteriormente sigo su videocolumna en el portal de FLC Noticias ahí sigo su columna para que vean si lo conozco agradecemos mucho su visita aquí yo yo quisiera ser concreto y solicitarle únicamente que pusiera sus ojos aquí en el municipio de Tunditlán concretamente en esta zona está plagada de inseguridad mucho asalto y mucho delincuencia principalmente en contra de las mujeres ojalá apunte todas sus fuerzas para esta área para esta zona para el combate a la delincuencia estamos ahorita hay mucho asalto en motocicletas lo estoy estimando entonces ojalá usted tenga bien al tomar nota al respecto señor diputado yo le agradezco mucho su presencia siguen la compañera dos buenas tardes miren este nosotros no sé si ustedes se han dado cuenta que todas las tardes tenemos un equipo de fútbol americano el equipo se llama Spartan y lo único que queremos es que se supone que este equipo tiene ya más de tres temporadas el nuevo la nueva administración que llegó pues ahorita resulta que nos dice que ya no que el equipo no está ahora sí que tenemos reconocido porque de hecho nuestro equipo tiene el uniforme y tiene un fidel se supone que somos parte de pero ahorita ya nos dicen que ya no miren la cuestión es que a los muchachos sí claro que sí es equipado aquí la cuestión es que nosotros tratamos de jalar muchachos que inclusive han estado en drogas han estado en cosas así bien fuertes y resulta que estos muchachos los hemos jalado y los tenemos jugando pero pues ahorita si nos retiran pues la ayuda el apoyo ¿cómo le haríamos con ellos? la verdad es que si necesitamos el campo decía apenas la nueva administración sí pero ¿qué crees? que cada muchacho te va a pagar 120 pesos mensuales digo no es mucho no es mucho pero hay niños que no lo tienen hay jovencitos que no lo tienen díganos ¿cómo le haríamos ahí con estos chicos? y de verdad que sí los jalamos mucho no queremos que anden de vagos no queremos que anden pensando otras cosas de verdad que es bueno tenerlos aquí yo los invito a venir aquí estamos de 7 5 a 7 y media los tenemos aquí entrenando y de verdad los partidos de repente son aquí otros salen salimos fuera y a veces hasta hemos tenido que vender comida aquí afuera para poder ayudarnos y pagar a veces el transporte varias cosas que los chicos requieren digo el municipio y de verdad lo representamos es Esparta Incunfide Tultitlán pero resulta que de verdad los muchachos no han tenido así el apoyo del municipio compañera perdón ¿de cuántos años se está ampliando? de 15 a 18 años es juvenil yo venía a la propuesta que ya está haciendo el gobierno que pueden buscar un trabajo y con la entrada que les den económica quizás ya podría pagar algunos eso sería muchas gracias ¿Quién sigue? el 3 ¿Quién era? compañera que ahorita respondo puntualmente buenas tardes a todos muchas gracias por venir a Tultitlán la verdad es antes era pues muy bonito vivir aquí desgraciadamente por la falta de oportunidades ahora ya está actualmente muy inseguro entonces queremos ver más que nada eso porque nosotros tenemos sobrina yo tengo una hija y yo quisiera que creciera aquí y que creciera segura y no sea vulnerable como ahora somos todas las mujeres por el simple hecho de ser mujer en primer lugar y en segundo lugar es una petición personal muchas gracias por luchar por la causa de muchos que nosotros no tenemos voz en el congreso ni en las calles lo hemos seguido mucho mi familia y en lo personal bueno por parte de internet y demás y por favor sigale diciendo sus cosas en el congreso a todos a esa bola de desgraciados que vinieron a saquearnos y que bueno que ya van cayendo todos y que muere el dinosaurio por favor muchas gracias buenas tardes a todos mi nombre es Gerardo bueno yo soy vecino de aquí pero ya tengo muchos bueno bastantes años viviendo aquí en el municipio y este pues me siento así muy frágil a la hora de subir un colectivo son tres horas de camino ya llevo varios asaltos son tres horas de camino y eso hacerlo de ida y otras tres de regreso pues yo creo que muchos estamos así nos sentimos así vaya y tenemos que irle cambiando de ruta y todo y todavía aún así estamos estresados temerosos y dice ahorita el diputado dice que se me atontaron algunos pues ya no podemos ni siquiera comprar un celular porque si tenemos los recursos para recuperarnos tan fácil y si los necesitamos para trabajar lamentablemente a mí no me gusta quejarme mucho menos de las autoridades de quien sea pero pues prometieron desde hace desde que llegaron al gobierno del estado a ver la cuestión de transporte público en la seguridad en especial y pues no ha visto no ha habido ningún cambio al contrario yo lo siento que está peor y la calidad del servicio pues también es mucho peor y acogido hay muchas cosas pero en especial es lo que yo siento y Sierra ¿quién era? ¿Sierras tú? ¿Vente? 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 ¿No? ¿Sierras tú? ¿Vente? Buenas tardes vecinos licenciado buenas tardes me hago saludarte mira dos puntos a tratar creo que nos concierne a todos primero la inseguridad que existe en el transporte es demasiado fuerte yo soy el dirigente de una organización de taxis en el cual día a día sufrimos siempre a los borrachos a los drogadictos a los asaltos que nos dan en la noche entonces el gobierno desgraciadamente y espero no pisar callos de algunos ha creado el gobierno pasado del PRI ha creado los mototaxis es un problema inmenso con los mototaxis a nosotros nos exigen licencia seguro de viajero las placas un uniforme y las otras gentes yo entiendo que tienen que trabajar lo entiendo pero la Secretaría de Movilidad no regulariza no regulariza a nosotros nos para la federal estatal la municipal el ejército y desgraciadamente también somos rehenes de ellos y lo digo así rehenes porque nos paran no traes la licencia entrale lo digo federales yo un día con un comandante de la federal se lo dije le digo a ver comandante se supone que tú estás haciendo un recorrido de presencia civil o sea vas a revisar qué es lo que trae si yo no traigo una licencia con el hecho de que yo me identifique plenamente quién soy eso no te da derecho que tú me digas que porque no traigo licencia me vas a llevar al corralón esos operativos yo los yo los este los veo muy bien pero desgraciadamente nunca falta el policía municipal el estatal el ejército no ahí si no puedo decir nada del ejército porque los que piden la mochada son los estatales y los municipales entonces yo sí quisiera este señor diputado que ojalá y esto con la señora presidenta con Elena ojalá también se viera todo esto porque somos la verdad somos los que como dice por ahí un compañero somos los primeros que nos levantamos y somos los últimos que nos dormimos por llevarlos a ustedes y atendernos entonces yo sí pediría este señor diputado que ojalá ojalá y se pudiera ver la situación de cómo cómo ahí con movilidad años usted lo sabe diputado años está parado la secretaria de movilidad está parado desde el año 2014 que se hizo una situación para el emplacamiento hasta el día de hoy no se ha cerrado el emplacamiento y seguimos en las mismas demasiado tolerado ese era mi comentario y ojalá haya algún algún buen tema o alguna respuesta gracias yo creo que hubo varios compañeros compañeras que llegaron tarde y en su descargo pues no escucharon lo que le planteé sobre el tema de la seguridad porque yo les digo a los compañeros el primer la primera actividad que hace el compañero presidente de la república al compañero López Obrador todos los días la primera es llegar a las 6 de la mañana a su oficina y reunirse con el secretario de la defensa de la marina con el jefe de la policía de seguridad para ir tomando las decisiones y se tomó además aprobó la cámara la creación de la ley de la guardia nacional donde un sector del ejército se va a convertir en policía en guardia nacional y se va a preparar durante un año bueno en lo que hay rescatable la policía federal para enfrentar todos los problemas de seguridad pero ello va de la mano de apoyar a los jóvenes para sacarlos la mayoría de los que asaltan son jóvenes es evidente entonces la decisión es abrir a todo joven entre 18 y 29 años que quiera trabajar el programa de jóvenes construyendo el futuro y se les van a dar 3.600 pesos mensuales por trabajar 5 horas al día lo comenté aquí al principio y además se van a abrir las universidades para que jóvenes que quieran estudiar puedan acceder al estudio y los de preparatoria a todos los que estén estudiando preparatoria a todas se les va a mantener la beca para que no dejen de estudiar por falta de recursos económicos yo creo que de esa forma se va realmente a bajar junto con las decisiones para ir desarticulando la delincuencia lo ha dicho el compañero presidente ahora que está combatiendo el robo de combustible dice miren nosotros los vamos a apoyar para que se salgan de eso pero si siguen en eso se los va a chupar la bruja o sea todo mundo debe entender que va en serio esto porque claro es el redemonio que te pares con un hoyo en la panza para ir a trabajar pensando que a ver si no te hacen una chingadera a los hombres en esta zona ya les está pasando pues vivir lo que viven las mujeres desde el primer momento de su existencia porque los hombres nunca nos preocupamos de que nos fuera a pasar algo lo sale es tranquilazo las mujeres siempre salen preocupadas de que les van a hacer una chingadera siempre mínimo una nalgada mínimo un tocamiento un cabrón que esté ahí jodiéndolas este no hasta agresiones brutales los feminicidios que hay terribles una compañera decía miren que es un ejemplo durísimo si una mujer sale desnuda de su casa nadie absolutamente nadie tiene derecho a tocarle un cabello porque no porque no es que iba provocativa no 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 si saliera desnuda cabrón que si no es pila de agua bendita ella decide si alguien la toca o no y si decide que nadie la toca nadie tiene derecho a tocar aunque saliera desnuda y las mujeres todos los días salen preocupadas de su integridad eso lo tenemos que erradicar toda violencia y por supuesto toda inseguridad y se está trabajando es la mayor prioridad junto con la lucha contra la corrupción de nuestro compañero presidente no es la inseguridad de esta zona yo en Iztapalapa dice la gente la inseguridad en Iztapalapa la inseguridad en Tultitlá la inseguridad en Tultepec la inseguridad en Ecatepec la inseguridad en el país el país estos miserables gobiernos neoliberales los sumieron en esta pesadilla terrible que estamos viviendo y hay que enderezar el barco el compañero presidente calcula que en tres años ya se note mucho la seguridad y que en cinco años ya se haya pacificado el país y ayúdenos ayúdenos denunciando oigan en la ruta tal están asaltando hombre si hay compañero el celular si claro hubo había hay paquetes de celulares para que te roben el bueno y un pinche pedorrito así para que lo trajeras a la mano y te hagas el celular y está no te hagas güey el bueno no ese es el bueno cabrón no sé que nos traje otro no ha sido terrible hombre terrible el segundo tema dice la compañera todavía de muy buena fe 120 pesos no es mucho no es un chingo muchísimo porque le vas a cobrar a los jóvenes por hacer deporte si esto es nuestro no es de la pinche presidenta municipal no señor es del pueblo este espacio es del pueblo y ella lo administra y tiene que ver que esté bien y si tú tienes problemas de delincuencia de inseguridad y tienes jóvenes que vienen a descargar aquí toda su energía pero además yo jugué fútbol americano nueve años eso te hace pensar en equipo eso te hace ser solidario eso te además te implica un ejercicio cabrón dos horas al día no es en China me está gorda o sea sales y ahí ya ahora sí como dice el compañero presidente sales sereno ¿no? después de estarte agarrando a chingazos ahí durante el entrenamiento entonces hay que apoyar ese equipo pide por escrito lo que estás planteando y si te dice la alcaldesa que no te lo dé por escrito y no no me lo digas verbal ponme por escrito que tenemos que pagar tanto más cuanto y entonces yo le adjunto las tuercas a la presidenta juntos le metemos presión porque ¿qué está creyendo? no puede ser hay que apoyar a ese equipo hay que apoyarlo no hay que pedirle que pague debería estar pensando la alcaldesa cómo apoya a ese equipo es carísimo el pinche equipo cómo apoya para que esté en buen estado para que lo cambien cada determinado tiempo porque luego los muchachos no sé por experiencia el otro día hace un pinche casco quizás ay cabrón no quedo loco con esta chingadera o alguna hombrera mal que te andas lastimando sí claro no no eso debe estar en buen estado porque es un deporte de contacto fuerte y estás jugándote la integridad física sobre el tema si las mujeres se sienten vulneradas todo el tiempo hay un librito que acabo de leer se los recomiendo mucho se llama los hombres me explican cosas de una estadounidense no me gusta el nombre creo que es Susana y ella cuenta como fue a una fiesta así en Hollywood en una mansión y siguiéramos las jovencitas del lugar porque teníamos 40 pero estos tenían como 200 años los cabrón dice y el dueño de la casa esta es Rebeca Rebeca Sol los hombres me explican cosas yo me imagino que debe haber ahora ya me voy a poner yo elegante también me voy a decir que qué pinches recomendaciones porque ese lo compré en Nueva York entonces no pero espero que lo haya aquí si no en Interred a mí no me gusta leer Interred yo soy a la antigüita yo leo en el libro no me gusta virtual pero este los hombres me explican cosas y ella platica como ella es escritora y dice el dueño de la casa me empieza a hablar de un libro que yo escribí y cuando y digo a lo mejor no es el mío y luego me doy cuenta que si es el mío yo le digo si yo lo escribí y el cabrón me sigue explicando y además me había leído el libro si no había leído una síntesis en el New York Times para explicar la escritora esta actitud que muchos hombres tenemos de tratar a las mujeres así como si fueran bobas como si fueran menores de edad como si fueran menos y uno siempre así muy chingón y de ahí deriva a toda la gravedad de la agresión sobre las mujeres en Estados Unidos en Estados Unidos están asesinando violando violando a una mujer cada minuto ¿no? ¡Baja, cabrón! o sea que en estos 60 minutos a 60 ya les hicieron una chingadera denunciado sin denunciar olvídate ¿no? y va documentando por qué cómo y cómo debemos erradicar eso y que es una tarea de todas y de todos ¿no? porque a veces las mujeres se duelen de esta situación con razón y luego crean unos machitos de la chingada de su casa ¿no? entonces es un círculo vicioso que tenemos que que modificar tenemos todos que hacer un esfuerzo y a mí este libro me sirvió mucho leerlo porque pues si somos machos o sea la verdad es que hay cosas que uno no se da cuenta y de pensar ¡ay cabrón! si es cierto eso no lo había yo visto ¿no? que tienes que como fuiste educado así hay cosas que no ves que no te das cuenta y que son obligadas que uno tiene que ir modificando para tener una relación de igualdad de respeto de cariño con otros seres humanos y con las mujeres en especial este mi tocayo que comenta si debe ser del demonio la fragilidad al subirse al colectivo no lo veo por aquí andar este acá está ¿no? y que esto otra vez el tema de la inseguridad del mazo el gobernador usurpador porque no se les olvide que del mazo no ganó eso nos puso los cabellos de punta porque dijimos van a volver a hacer fraude en 2018 porque ganar aquí el Estado de México era la señora clara de que íbamos a ganar la presidencia ellos todavía hicieron fraude bueno en Puebla todavía hicieron fraude no sé si ya puedo hablar más de Moreno Valle porque no no sé si ya pasó el novenario no no está vivo no no está vivo no no está vivo miren yo entiendo que haya gente que piense que está vivo pero a él no le convenía hacerse pasar por muerto si tenía la coordinación del PAN en el Senado si tenía el gobierno de Puebla con su mujer ya lo tenía tuerto chueco derecho ya lo tenía no murieron en esa tragedia pero que canallas que hayan acusado al compañero presidente de eso no ese era un mafioso y una usurpadora a su mujer como del mazo aquí si del mazo pues como buen prita en sentido peyorativo porque hay de todo este hubo ah eh se comprometió un montón de cosas que sabemos que no cumplen pero ahí viene la ley de revocación del mandato compañero Andrés Manuel es de la idea de que ya muere y que no yo digo no 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 hay que ajustarle las cuentas a una bola de mafiosos y lo que dice el compañero de los taxis es cierto es terrible miren los taxistas yo fui taxista tuve un taxi es un gremio de la chingada indefendible cabrón ¿no? hay taxistas buenos sí buenos compañeros sí pero muy difíciles de organizar muy difíciles y muy difíciles en todos los sentidos o sea ¿no? pero es cierto que están viviendo una situación de injusticia porque les han mentido un montón de transportes el Uber y que son piratas y los el bototaxis y todo lo que les dé la gana y aquellos no pagan nada y el pinche taxista jodido pagando la revista pagando la licencia que es carísima pagando los derechos pagando las placas entonces dices ahora sí que es una competencia desleal efectivamente y aparte las extorsiones y uno dice pues no deberían tener la licencia vencida pero de repente el pinche licencia de taxista cuesta cuatro o cinco mil pesos entonces cuando te toca cambiarla no hay base este batallando entonces no se justifica pero tenemos que revisar todas esas cosas tenemos que revisarlas sin embargo yo insistiría en que lo más importante es que la gente se organice y denuncie miren no es lo mismo yo sé que se necesita valor pero no es lo mismo que se me acerque un policía y me diga pues tanto más cuanto yo saco el teléfono pongo facebook video en vivo a ver oficial fulano me decías que te tengo que dar tanto porque a ver explícanos aquí porque la gente no sabe muy bien como son estas trácalas entonces ahorita que estás en vivo venos platicando lo que me estás planteando y entonces a ver gente no 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 que eso implica omete la denuncia por escrito pero lo que no sirve es que sigamos en el mismo círculo de que yo digo aquí me están extorsionando a ver no 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 yo no quiero tener problemas no 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 es que me van a va a haber represalias no 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 es que no todo se avalió bolillo no si tenemos que exigir que haya una regulación para todos que sea una regulación justa que les permita trabajar para todo hay para todos hay hay trabajo pero que pare este atropello y abusos que haya particularmente algunos sectores de la de la población este pues no sé si yo creo que le paramos porque ya se empezó a ir la gente y si hacemos una segunda ronda nos vamos a quedar aquí un puñadito y van a decir que van a tomar una pinche foto y van a decir que estoy como Margarita Zavala que no reino a nadie vente 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 no entonces este ya ven que anda haciendo su nuevo partido a ver si la a ver si la ayudan ay tomo es gratis para los primeros 500 no tenemos clases la verdad por prescripción médica pues nosotros venimos a tomar clases y estamos pagando entonces que es lo que está pasando con la alberca si nosotros pagamos si tenemos dos meses si nosotros entramos ahorita este nos necesitamos pagar el mes atrasado y este entonces como vamos a pagar si no estamos tomando clases entonces que podemos hacer yo un poco entiendo compañera pero a la vez me aviento por la ventana porque llevo toda la plática hablando ves no a ver compañeros compañeras hay una cosa que tenemos que cambiar ya tenemos que cambiar ese discurso de pobrecitos como sufrimos como nos atropellan porque es cierto pero es cierto porque lo toleramos es cierto porque lo permitimos yo digo de verdad a ver no, no, no vas a entrar a usar la alberca me paso como van a evitar que pase a usar la pincha alberca no no que voy a llamar a la policía pues llama a la policía acuática cabrón porque cuando llegue ya estoy yo nadando o sea ¿cuántos son del equipo de fútbol americano? pues deben ser pero jodido 30, 40 ¿no? tenemos ahorita casi 20 20 pues les hacen falta cabrón porque son 11 y 11 son 11 a la defensiva y 11 a la ofensiva son 22 ¿no? entonces entonces pero los que fueran igual llegan uniformados y todo ya con el equipo y practican con el cabrón que no sé qué pasar van a llamar a la pinche patrulla los van a naviar ¿qué van a decir? lo que pasa es que perdón lo que pasa es que la alberca el agua está fría eso bueno eso eso si bueno a la mejor no te pone en la caldera pero eso tampoco es mal de morir tampoco es mal de morir yo les voy a dar una receta miren si hay que hacer que la pongan de la chingada y todo si bueno bueno pero si así está si a ver pues dejen de pagar o sea defiendan se alcen la voz háganla de todos es lo que estoy diciendo lo que nos hace falta porque lo que no puede ser es que el pinche diputado tenga que venir a resolver cosas que ustedes tienen que resolver lo que nos hace falta es la unión cuando yo les digo espérame caldita no solo la unión porque yo no necesito de uno solo de ustedes para subir a tribuna y plantar cabronamente o sea si los necesité para el voto pero a la hora de la decisión de subirme a la tribuna a hacer lo que tengo que hacer o de enfrentar a quien tengo que enfrentar no ando buscando a ver quien me acompaña pero nunca es a ver a ver con miren Villa entró con 13 hombres armados a Chihuahua que eran 20 millones de mexicanos volteó para un lado y eran 6 volteó para el otro lado y eran 6 y que dijo no mejor vámonos a regresar cabrón nos van a chupar la bruja mi madre vámonos para adelante aquí hay un puñado de hombres que ya nos cansamos esta situación o sea no, no es con el ejemplo como se hacen las cosas uno sabe cuando están actuando en contra de les digo me he hecho unos discursazos cabrón les hablo como ateo les hablo de Martin Montelkin les digo que todo el mundo tiene la obligación moral de combatir la injusticia y luego pero como le hago pues póngase el corazón en su lugar compañera póngase el corazón en su lugar compañero o si los digo más brusquito pónganse los huevos y utilícenlos no anden pidiendo huevos prestados y cuando hayan usado los huyos y no sea suficiente piden refuerzos y entonces ya llego pero usen los huyos porque digo que está bien pinche y fría el agua bueno pues ahí les va una técnica se meten a bañar con agua fría primero la panza luego las piernas luego el pecho y luego de frente terminan se enjabonan la cabeza de frente luego te volteas luego la espalda luego las nalgas le cierras y luego otra vez ¿no? al final las partes nobles y sentimentales de frente de nalgas quedas al tiro y te metes a la pinche alberta patán se acabó el problema y no te va a volver a dar gripa en todo el pinche alberta entonces no pagamos ni en la boca pues es lo que estoy diciendo claro quieres que pague yo pago porque además está cabrona el agua fría pero respétanos pero respétanos porque si no eso está son nuestras las instalaciones porque lo que ya tenemos que además es una compañera no, no compañera no votamos por ti para que nos trates como los hijos de la chingada que estuvieron antes no, no votamos por ti para que te comprometieras con el pueblo y trabajaras en nuestro favor no para que hicieras lo que te da la gana si queremos cabrones que nos hagan extorsionando hubiéramos votado por el PRI hubiéramos votado por el PAN tú o te comportas o te corremos no solo no te pagamos o te comportas o te corremos ya nos dijo cabrón de Noroña que van a hacer una ley de revocación del mandato y te prometo que no voy a nadar pero me voy a dedicar dos pinches meses de la vida a conseguir las firmas para hacer que haya la revocación en tu contra y para que se haga el proceso de elección y te vayas a ver quién quién se te pone te pones así que te va a decir eso es lo que nos hace falta saber cómo pero además porque carácter sí tenemos nuestro pueblo tiene mucho carácter nuestro pueblo tiene pero ya y si no sabemos preguntemos ahora en el internet está todo además de todas las cosas en las que uno se puede distraer ahí le pongo a ver ley de tal cosa pero imagínense imagínense que Villa ¿a poco ustedes se imaginan a Villa diciéndoles a los doce que iban con él oye a ver búscate cabrón en la constitución donde dice que nos podemos levantar en armas ¿no? búscate ahí cabrón en chinga si podemos usar de estos rifles o son de otros cabrón es padre oh madre dije vamos para adelante miren cierro con una anécdota que yo cuento mucho y hace un rato que no contaba hay un librito flaquito que se llama ocho días con Villa en Canutilla y ahí Villa platica la batalla de Zacatecas que fue la batalla que dio el triunfo a la revolución de ahí llegaron directo a la ciudad de México tiraron a Victoriano Huelta y él dice que tenían que tomar el cerro de la Bufa y entonces un escuadrón los mandó a tomar el cerro de la Bufa van y toman ese cerro y todos ahí van y les ponen una madriza y matan como la mitad del escuadrón y el escuadrón regresa todo un maltrecho rehace el escuadrón en general y les dice van y toman ese cerro y todo el mundo se le queda viendo así como diciendo no la chingue mi general eso no se puede es un escuadrón suicida ya lo intentamos y vea que chinga nos pusieron y entonces él se les queda viendo y les dice van y toman ese cerro y yo voy por delante el general Felipe Ángeles que era el único militar de carrera de la revolución ya Villa era el general ya disputaba la presidencia con Venustiano Carranz y le dice el general Felipe Ángeles general usted no debe encabezar esa toma porque era un escuadrón suicida lo podían matar y el general Villa voltea y le dice a su escuadrón van y toman ese cerro y yo voy por delante para que vean como muere un hombre y chingue eso más le ha disparado el general ustedes creen que el cabrón volteó a ver cuántos iban detrás de él ustedes creen que se preocupó por ver si lo estaban acompañando en la batalla ustedes creen que le preocupó morir en esa decisión no lo único que hizo fue poner el ejemplo de lo que había que hacer y por supuesto todo el escuadrón salió detrás de él obvio decirles que tomaron el cerro y ganaron la batalla está cabrón y todavía le dice un reportero a Villa qué valiente es usted mi general y el otro le dice no es cosa de valor ningún hombre debe decirle a otro que qué valiente es fue cuestión de suerte yo vi morir a mi lado a hombres tan valientes o más que yo y el azar así lo decidió ya sabe que la chingada porque el tipo era pero por supuesto que era un valiente para nada ¿no? pues les platico compañeros y compañeras que ese general es nuestro abuelito cabrones esa sangre de él corre por nuestras venas esa es nuestra herencia junto con el otro gran revolucionario Ricardo Flores Magón mañana voy a su pueblo a Teotitlán y de tantos hombres y mujeres que nos han dado patria que no es abstracto ni es discurso es historia real y de ese ese pueblo somos ese pueblo de hombres y mujeres con carácter de hombres y mujeres en lucha a veces no nos probamos compañeros y compañeras no nos probamos y cuando nos probamos nos damos cuenta de nuestra fuerza miren si a ti te hubieran lo voy a poner de manera bien sencilla si a ti te hubieran dicho que te ibas a parar a las 5 de la mañana o a las 4 y que ibas a hacer 3 horas de camino jugándote la vida en la ira y jugándote vida en el regreso eso lo vas a hacer tú hubieras dicho pero ni loco cabrón ni por el triple el sueldo que me pagan ya estamos de güeyes haciéndolo hacemos lo más difícil y lo que es nuestro derecho estamos viendo quien nos mete el hombro quien nos va cuidando en el pinche camión ustedes que son creyentes y creen que los cuida alguien pero no los cuida ni madre si los cuida los cuida muy mal cabrón la madre no o sea no tenemos que echarle para adelante compañeros y compañeras estamos cambiando este país y lo vamos a cambiar en serio pero no nos dejemos no nos dejemos y a quien se ha atropellado me avisa me avisa no vamos a dejar a nadie sola ni solo estamos en esa a ver compañeros ya hace rato con él cerramos gracias compañero soy el profesor José González Martínez vivo en esta comunidad y siempre que viene el compañero Fernández Noroña siempre me ha dado la oportunidad de expresar lo que he acumulado a lo largo de la experiencia como profesor y me gusta la forma muy peculiar del estilo de ejercer la política de una manera muy coloquial muy sencilla pero muy profunda y eso lo demuestra ante cada intervención en la Cámara de Diputados Siga diputado yo quería tomar tocar un aspecto muy importante pienso que todos los problemas que tenemos de inseguridad de impunidad se deben al factor educativo yo trabajé durante 31 años y no se imaginan ustedes el grado de corrupción que existe en la educación yo conocí a vanadoras personas que vigilaban la escuela que nada más por su buen ver llegaron a ser jefas de enseñanza a nivel secundario yo trabajé a nivel secundario fui profesor de tiempo completo en el Distrito Federal en secundarias técnica en la técnica 48 que está en 48 que no vi que padecí yo de la corrupción de el director llegaba con un bochito duraba ahí 5, 6, 10 años salía con el carro más lujoso y todas las viejas todas las profesoras ahí en los comas a su servicio yo me empeñé en renovar ese ambiente y por empeñarme en renovar y ejercer nuestros derechos laborales como profesor me enfrenté a la oligarquía de la educación me pusieron a disponibilidad me cambiaron de secundaria pero me salí fortalecido ¿por qué? porque me hicieron lo que hay de acuerdo me pusieron a disponibilidad me fui a la dirección me mandaron a la dirección de las escuelas secundarias técnicas y ahí ya no me hicieron nada ¿a dónde lo mandamos profesor? usted ya está más para allá que para acá pero quiero seguir trabajando y ustedes me mandan con mi tiempo completo a la secundaria que se les pegue la gana y me consiguieron la secundaria con mi tiempo completo y ahí me jubilé con mucha satisfacción la problemática de la educación la sé la viví y la padecí a fondo pero me supe defender y aquí estoy muchas gracias muy bien ya habíamos terminado y a mí se me estaba olvidando hacer un comercial hace rato soy el único diputado que en campaña vendía libros que antes vendía libros y que como diputado sigo vendiendo libros y me había ya no habíamos presentado como en el camión en oferta en promoción este libro no porque lo haya escrito yo pero está bastante bueno la verdad la Casa Blanca se llama y aquí cuento como obligué al gobierno de Peña a la venta de la casa que andan diciendo que no la vendió entonces tengo que revisar a ver si es cierto o no pero aquí está como se dio toda esa historia y como logré la libertad de 10 presos políticos y además es un libro que en su segunda parte hace un análisis de todas las reformas estructurales no está aburrido de una pinche letrota o sea que Peña se lo echaría en medio año que ustedes se lo echan en una semana y sigue costando sigue costando lo mismo que cuando lo vendí por primera vez hace ya 4 o 5 años ya me hice 100 pesos o sea que quien quiera comprarlo aquí están a la venta aquí mi sobrina ahora a los de la tercera edad les vamos a cobrar doble por no porque ya les llegó su pensión de doble entonces entonces ahí está a la venta para quien quiera y de verdad les agradezco muchísimo a los compañeros que organizaron esta reunión un aplauso porque además hasta Tlacuditos y todos los trajeros los compañeros estaban buenísimos y agradecerles a ustedes su asistencia de verdad estuve muy contento aquí con ustedes aquí con sí bien sabrosos es cierto